¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tenemos que poner una restrictions en las semillas... Cualquier una sreca de sal. Lo pongo en el pez de sal y la gente del sal. No, no. Si es cierto, no. Ahora la miramos. ¡Bueno! Ahora tenemos que ponerlo. ¿A qué? ¿Ocho? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En serio, caballo. ¡Hala! ¡Hala, caballo! Fue la maja, ¿há? ¡Fue la maja, espérense! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!